El pasado 27 de enero se dio el hallazgo de un cadáver en estado avanzado de putrefacción en Tezoyuca, Estado de México. Sin embargo, fue hasta el día de ayer que se confirmó oficialmente la identidad del sujeto, John Bon Jovi, de 24 años de edad. De acuerdo con el diario de Morelos, John fue uno de los implicados en el secuestro y asesinato de cinco sujetos en el bar Farallón de Cuernavaca. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado, FGJE, la madre del fallecido reconoció el cadáver. Sin embargo, la mujer aseguró que no tenía conocimiento de la manera en que murió ni en qué circunstancias. Asimismo, explicó que desde hace más de un año ya no vivían en la misma casa. De acuerdo con el gráfico, todo el asunto en torno a John Bon Jovi comenzó cuando lo detuvieron en la colonia Benito Juárez al lado de otros dos sujetos por posesión de drogas, armas y autos robados. Sin embargo, tras su arresto, aseguró que daría con quienes lo delataron. Cuatro días después, ocurrió el secuestro de cinco personas en el Farallón quienes, se presumió, fueron aquellos a los que Bon Jovi declaró la guerra. El criminal, que estaba en la mira de las autoridades por posesión de vehículo de procedencia ilícita y portación de armas, finalmente fue encontrado muerto en el poblado antes mencionado perteneciente al municipio Emiliano Zapata, por lo que las autoridades levantaron una nueva investigación, esta vez para esclarecer los detalles de su asesinato. Con información de Guillermo Cinta y el gráfico anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments